hola gente y bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad contemos con un nuevo gameplay de milimetro me ha gustado muchísimo este juego por cierto en el diario que me parece no puedo jugar porque me dice que tengo que acceder a google play el juego no es gratis ya lo dije es de pago por más que estoy no va porque luego les escribiré a ver qué sucede parece que ahora sí se va a conectar es que ayer no pude conectarme en todo el día me salía lo mismo y no se conectaba acceder venga que tengo un wifi ahora nada bueno pues nada he estado probando con los diferentes juegos y he estado viendo más o menos cómo se puede hacer como veis tengo ya en algunos algunos récords en donde es tanto en parís 766 en pesajeros nueva york en berlín en melbourne en hong kong pues voy a coger uno que tengo pocos que creo que sería ver el país nueva york nueva york porque tiene puentes entonces vamos a coger nueva york y vamos a jugar con este para que ve veamos de qué va me ha gustado el juego me ha gustado pues ahora tengo en este momento tres líneas que la de a la derecha la roja la verde y la fucsia pues yo voy a tratar de trabajar con una sola por ahora y sólo tengo un tren funcionando tengo dos trenes a la izquierda estoy explicando porque en la anterior partida estaba aprendiendo a jugarlo ahora más o menos lo he aprendido voy a alargar este tengo esto debajo a la izquierda significa que tengo dos puentes por hacer disponibles ok para hacer y tengo dos trenes disponibles tengo un solo tren que está en una sola línea como veis los puntitos significan son pasajeros pasajero que va al triángulo pasajero que va al redondito todavía tengo dos líneas por hacer vamos a hacer la primera línea extra ok me queda una más por hacer cada línea si tienes el tren disponible a la izquierda en negro pues te te pone un tren como por defecto ok todavía tengo otra línea como dije la fucsia y un tren más y tengo disponibilidad de hacer dos puentes más y después de un tiempo que desconozco cuánto el te da la opción de un tren siempre un tren y te da luego la opción de o vagón o un intercambiador o un puente en este caso o túnel pero además de pasar nuestro récord que es 300 y pico de pasajeros ahora como veis tengo dos líneas la tercera la tengo en reserva tengo un tren que puedo utilizar por lo que veo voy a seguir con la roja por lo que veo la roja es la que más pasajeros lleva así que vamos a pedir en la próxima un vagón y se lo vamos a poner a la roja todavía no es que se congestione mucho pero ahí fíjate ahí deja el redondito coge ah no no coge un cuadradito ok ahora coge dos triangulitos tres porque se había moldado uno más y aquí coge más pasajeros pero no tiene tantos ese es el problema ahora vamos a poner esta línea así fijaos semana 2 ahora me da una locomotora obligatoriamente y me da o una línea o un vagón y yo voy a elegir el vagón porque tengo la línea ya dispuesta ok entonces como tengo un tren más este tren lo quiero poner en la roja que es un poco la más congestionada y tengo un vagón el vagón no sé si guardármelo por ahora me lo guardo vale tengo hasta ahora transportados 57 58 pasajeros el juego de verdad que es bastante bueno te ayuda un poco a pensar y es como las personas si una línea pone solamente cuadradito por ejemplo va a transportarse a toda esta estación que luego lo transporte a la otra a la otra que lleva el cuadradito fíjate que ahora en la fucsia voy a quitar esta estación aunque haya un tren funcionando y voy a hacer esta unión entonces la fucsia ahora recorre esas tres estaciones ok no tengo puente disponible por lo tanto esto no lo puedo hacer pero este que está aquí si lo puedo llevar hasta allí entonces seguimos hablando de que la roja está muy congestionada es una línea muy larga como veis que lleva de un lado a otro y eso amerita que tenga más como se dice más personas pues la verde ahora lo que voy a hacer es esto para que pueda alargarse un poco y cubrir más estaciones por ahora creo que vamos bien por ahora tengo el vagón disponible estamos a sábado 108 pasajeros y pronto me van a dar la el nuevo tren con otras cosas ahora voy a enseñar otra cosa que he aprendido ahora que he estado jugando el arroz al final se me está complicando allí donde está el último vagón bueno ha llegado otro tren y es el que tengo ocupado si no tienes tren te crea la línea pero no te pone tren y la gente se se va aglomerando allí la gente sin posibilidad como veis la roja sigue estando sobre todo la roja en la unión con la verde sigue estando muy congestionado allí tengo que ver cómo hacer para descongestionarlo un poco bueno la fucsia la llevamos un poquito arriba todavía recuerdo que tengo una línea nueva que sería el azul no tengo puente para desarrollar así que yo quiero hacer el azul que vaya de arriba abajo pero aún no sé cómo puedo hacerlo veis como la roja está miren los vagones como van llenos vale pues aquí que puedo hacer voy a poner no la azul me la creo pero la puedo quitar siempre puedes quitarla en cualquier momento ok como no tenía pasajero pues no pasa nada el azul 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 todavía me la voy a aguantar mira vamos a llevar la roja hasta aquí en el próximo me voy a coger un puente un puente porque lo voy a necesitar no sé si quitar esta fucsia de aquí y unirla aquí a ver uy no no azul no quiero la fucsia aquí y ahí están todas las líneas uy no no quiero el azul todavía vamos con la verde y la verde la unimos aquí qué te parece y ahora que es domingo nos van a dar ahora la locomotora y voy a elegir un puente bueno ya va bien no de gente están relativamente bien ok locomotora y he dicho que un puente no me da puente me da un intercambiador pues vamos a coger el intercambiador lo vamos a poner aquí he dicho que quería enseñar algo voy a regresar esta verde porque lo vamos a llevar hasta aquí vamos a llevarlo aquí y vamos a llevarlo aquí y el azul lo vamos a trabajar de una manera diferente una cosa que quería enseñaros es esto voy a poner un tren aquí por ejemplo en la roja ese tren ahora tiene un pasajero hasta que no se libere no no mira el de abajo bueno este que tiene un pasajero este que está abajo lo puedo coger y llevarlo a otra línea si lo necesito y él se va a poner en funcionamiento únicamente cuando deje el otro pasajero lo habéis visto ahora la verde tiene dos vagones o dos trenes la verde se está congestionando ok entonces creo que es momento de sacar a funcionar la azul como lo veis y así no complico tanto la verde y aligera un poco ese voy a poner aquí un vagón porque empieza a congestionarse en la unión fucsia verde y roja que está en el centro del mapa está muy muy está muy congestionado bueno pero ahora con ese vagón que le he puesto creo que se aligera un poco no mucho pero se aligera un poco ahora el rojo se me complica porque el rojo me ha puesto una estación allá arriba y vamos a hacerla así como lo veis y luego abajo que lío porque no tengo puente y obligatoriamente tengo que hacer esto ahora en la fucsia vamos atrás y vamos a hacer esto como lo veis el fucsia está bien porque tiene muy pocos pasajeros la roja se me está complicando mucho en el centro de la ciudad pero ahora me da la locomotora y ahora es donde puedo elegir los dos puentes este puente me va a venir bien para qué nuestra pregunta para qué qué ganas de quitar la verde la roja de verdad que está muy 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 complicada vamos a llevar esta roja hasta acá y la verde la vamos a unir es allí en el centro de la ciudad sigue estando un poco más congestionado pero no tanto pero me preocupa la parte de la izquierda está muy mal hecho está muy mal hecho una fucsia vamos atrás del todo y ahora va a ser así como lo veis y esa es la fucsia va lleno ese vagón más de la fucsia la azul uy el vagón cogiendo el vagón sin querer el tren pues mira la roja como va vamos a poner otro tren rojo porque se va a congestionar ese menos más que el otro tren viene vacío este de aquí este de aquí se va a vaciar ahora pero se está congestionando mucho mucho vamos a crear una línea nueva para liberar eso que vaya desde la izquierda y llegue hasta allá ahora esto de aquí me ha creado una estación nueva aquí a la derecha que me está complicando un poco me está complicando un poquitito no mucho pero me está complicando un poco vamos a ver cómo podemos hacer así uh he perdido no me fijé pero como veis el juego tiene esa esa gracia ¿no? que tienes que estar atento a los pasajeros se va congestionando se va poniendo un poco lioso no vale la pena que te pongas a ver cómo está el metro de esa ciudad porque no lo vas a hacer igual y si lo haces igual puede ser que que tengas un problema así que nada gente espero que lo hayan disfrutado y luego haré otro google play porque me gusta mucho este juego de estrategia nos vemos en un próximo video like por favor un like y suscríbete es importante cualquier comentario lo haces chao hasta la próxima chao